A un compañero de Uber de aquí de Santiago, que el día pasado, en Atomayor, en la calle 7, él se iba a montar en su vehículo y llegó una CRB sin placa, creo que color blanco, y le quitaron la llave del carro cuando él se iba a montar y lo montaron en la CRB. Luego venía una persona corriendo hacia ellos y el que tenía el carro que lo estaba prendiendo, porque parece que no sabía que había que pagar el LPI, el carro no lo prendió rápido y cuando él vio a la persona que venía corriendo se mandaron y se montaron en la jipeta y luego arrancaron y dejaron el carro abandonado. Ahora el compañero no aparece, tiene más o menos 3 o 4 días que no aparece, está secuestrado, no sabemos cuál es la situación, es algo que ustedes saben los últimos casos que han venido pasando aquí en Santiago, muy atemorizado, está el sector y nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades para que este compañero aparezca sano y salvo.